Un momento, por favor, un momento, por favor, porque nosotros no podíamos ser menos si tenemos una sorpresa para Fran Blanco. Fran, levántate conmigo para recibir la sorpresa. ¿La sorpresa? Sí, quédate aquí, quédate aquí, por favor. Que entre el padre de Fran Blanco. La que estampa tan bonita. Bueno, este señor tiene que decirte algo, Fran. Fran, adelante, señor, cuando usted quiera. Soy tu padre. ¿Cómo? Repíteselo. Fran, soy tu padre. Y este pelo canoso no lo verás nunca, no lo verás jamás. ¿No lo vas a ver? No, porque hay que ver lo mal que te conservas, hijo. ¿De verdad? No, no, yo también te quiero, padre. ¿Cuánto tiempo? Pero vamos a ver, vamos a ver, que tu padre parece más joven que tú, que es que parece tu hijo. Sí, qué fuerte. Qué fuerte. No tiene sentido nada. No rompáis este momento. Encantada de conocerle al señor Papa Blanco, el Papa Blanco. Ay, ¿qué tal? Sí que está usted genial, le lee unos consejos a tía de Crepit. O unos cromosomas o algo. O algo, o algo. Bueno, a ver, Fran, un momento. Tu padre se tiene que ir ya. ¿Ya? Porque ha quedado con los colegas para comer pipas en el parque. ¿Quieres decirle antes de que se vaya algo? Hombre, pues mira, me gustaría así aprovechar para recordarte algo. Que me tienes que dar la paga, macho. Que esta semana, ¿se te ha olvidado? No, esta semana no toca. ¿No? No. Y a ver si te pones a trabajar, que yo con tu edad ya trabajaba. Es verdad. Vale. Bueno, chicos. Hasta luego. Adiós, adiós, señor. Adiós. Gracias por venir. No, de verdad. Gracias por venir, señor. Nos vemos en el Pachá, en la sesión light. No, en joy light. ¿Os ha caído bien? Sí. Tu padre es como guapo, ¿a quién sales tú? A mi madre.